Exatroneros, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente lunes. Les doy la bienvenida a un video resumen más de los capítulos de Exatron. A continuación vamos a estar analizando el capítulo número 18 de Exatron México All Stars, donde tuvimos duelo de supervivencia, también duelo de eliminación, algunas declaraciones por ahí de los atletas y sobre todo unas dos situaciones que pasaron durante el programa, que la verdad llamaron la atención. El festejo por ahí, tanto polémico de Aristeo que incluso tuvo por ahí un accidente. Más adelantito lo analizamos un poco más a detalle. Y también la situación que tuvieron entre Ana y Eliudo en este duelo de eliminación, por ahí como que salieron un poco mal. Más adelantito damos ya un poco más a detalle todos estos temas. Ya saben, antes para apoyar siempre es bien importante dejar ese like, suscríbanse, activen la campanita para que deschiquen las notificaciones y no se pierdan de los videos que se estén subiendo al canal. Tabla de efectividad ya está actualizada, se las dejo en la tarjeta arriba a la derecha para que la puedan revisar una vez que terminemos este video. Y bien, en los primeros minutos del programa, por acá pudimos ver a los azules. Entonces, felices por la victoria de hoy. Doris dice que la verdad es algo que ya querían demasiado y lo hicieron muy bien. También vimos a Koke diciendo que incluso tuvieron los rojos hasta que usar la playera dorada de Mati para poder repetir la carrera contra Doris y aún así ni pudieron ganar. También pudimos ver por acá a Javi, que pues él sintió un equipo rojo entre las cuerdas con miedo de que el equipo azul les ganara. Por otro lado, en la fortaleza, también pudimos ver por acá a Eliud. Dice que la verdad siente que fue una patada lo que les metió el equipo azul. Aristeo dice que pues hay que atacar de diferentes maneras a los contrincantes. Él seguirá haciendo sus juegos mentales como el de festejar, del contrario, pero de manera errónea. Sobre este mismo tema, Koke de Encampamento dice que pues la verdad eso de Aristeo sí lo decepcionó al hecho de que hiciera pues los festejos en modo burla y que pues la verdad él era su ídolo y esto lo hizo caer de su gracia. Y bueno, también por acá mismo Encampamento vimos a Javi diciendo que la verdad algo pasó. Él notó que algo ocurrió por ahí en el equipo rojo en el momento de los relevos ya que lo hubiera jurado que iba a ir Pato y Sudi a enfrentar ese duelo. Alcanzó a notar que por ahí estaban como discutiendo y cree que ya se están dividiendo debido a una guerra de egos. Natalie, por otro lado, también en fortaleza habla sobre este tema. Dice ella que siente que Sudi pues vio por ahí que comentó que estaba cansada y que no quería pasar al relevo, por eso es que ella tuvo que levantar la mano y pasar. Dice Sudikay también que ella menciona que pues no le gusta perder, sinceramente. Natalie continuó diciendo que pues obviamente cuando ganas todo es color de rosa pero cuando pierdes empiezan a salir ciertas actitudes donde ella nota que algunas personas quieren cuidar más su porcentaje que otras. Y bien, ya pasamos directamente a los juegos por la supervivencia. Por acá vemos que el juego de hoy se dará en el circuito nuevo de trampolines hay que ganar dos de tres enfrentamientos y pues ya que los rojos ganaron la ventaja ellos eligen las primeras dos zonas de definición. También vimos acá que Mati activa el privilegio para cambiar el orden de elección de los duelos. En la primera zona de definición habría que romper cinco losetos con Boomerang y derribar al final un cubo central con una empanada. Segunda zona de definición hay que encestar dos balones en los dos aros y colgar una boleadora. En la primera ronda del primer juego vimos por acá por parte de los rojos a Eliud, Nathalie, Ever, Mati, Aristeo contra Javi, Evelyn, Coque, Doris, David. Acá la ronda estuvo bastante peleada la verdad es que podría haber estado para cualquiera de los dos equipos se miraron tres a dos a favor de los rojos. Pasamos a la segunda ronda donde vimos por aquí competir a Pato, Sudikey, Ever, Ana, Aristeo contra Javier, Dugan, David, Evelyn, Coque. En esta ronda es donde sucede el accidente por ahí del Aristeo a ganarle a Coque intentó hacer su festejo pero pues lo iba como ahí ya saben a terminar de manera errónea y pues bueno terminó sufriendo por ahí un accidente golpeando la cámara por si no lo notaron a continuación les dejo el clip y pues bueno ustedes juzguen y díganme cuál es su opinión ante este evento. Y bien esta ronda terminó en empate seguía estando bastante peleado 5 a 5 para los dos equipos pasamos a la tercera y última ronda donde vimos por parte de los rojos a Pato, Ana, Ever contra Javi, Evelyn, Coque estos últimos 3 perdieron todas las rondas y terminaron ganando los rojos con un marcador 8 a 5 tomaba ventaja en la supervivencia pasamos al juego 2 en la primera ronda vimos por los rojos a Ever Natalie, Aristeo, Sudikey, Eliud contra Coque, Doris, Javi, Evelyn, David aquí pues exactamente como en el primer juego y en la primera ronda terminaron 3 a 2 pero estaba bastante peleado pasamos a la segunda ronda donde por rojos vimos a Pato Ana, Ever, Mati, Aristeo por azules Coque, Doris, David, Evelyn, Dugan aquí siguió bastante peleado nuevamente acá estamos con el marcador 5 a 5 pasamos al tercer duelo donde vimos Pato, Ana, Eliud, Mati contra Coque, Evelyn, David, Doris acá el empate continúa podría ser para cualquiera de los dos terminan 7 a 7 finalmente forzando el duelo de relevos en los rojos pasaron Pato, Sudikey contra David, Evelyn este duelo la verdad estuvo bastante peleado llegaron incluso igual a la zona de definición acá se encargó Evelyn de finiquitar contra Pato precisamente se llevaron el segundo juego de la supervivencia se empataba y se tenía que ir al tercero ya saben es a 3 puntos aquí en este duelo la zona de definición era tirar 4 tótems con ayuda de empanadas sin derribar las mesas acá vimos por los rojos a Ever, Mati, Aristeo contra Coque, Doris, David aquí pues los azules se vieron bastante bien no dejaron que los rojos hicieran ningún punto ganaron 3 a 0 y pues así es como tenían que ir 3 rojos contra un azul a este duelo de eliminación por parte de los rojos los elegidos eran Ana, Eliud y Ever en el equipo azul la elegida era Dugan y en esta misma ceremonia Rosico anuncia que pues ya que es el cumpleaños de la hija de Natalie le concede el permiso de poder viajar a México para pasarlo con ella y bien pasamos directamente al duelo de eliminación donde vimos que acá Rosico anuncia que ya que hay 3 en este duelo de un mismo equipo y solamente uno del otro cuando pasan ese tipo de situaciones primero se tienen que enfrentar los 3 del mismo equipo en un duelo a que el primero que haga 3 puntos se salvaría el que pierda va contra la persona del otro equipo ahora si ya en un duelo a 5 vidas y en ese momento es cuando se podría usar la vida adicional del que tenga la playera dorada en este caso Mati y pues bien este duelo se da en el circuito de Exatron City la zona de definición había que derribar 5 tótems con empanadas en orden numérico y tenían que caer en la canasta el orden de enfrentamientos en los rojos es por sorteo y pues bueno acá la verdad es que pasó lo que creo que todos podríamos imaginar el primero en salvarse fue Eliud estuvo un poquito más reñido entre Ever y Ana pero pues sinceramente si se vio superior Ever solamente que en este punto ya cuando se estaban enfrentando ellos por acá vimos que Ana se comenzó como a resignar ya un poco cuando iban 2 a 1 ella perdiendo se notaba en las expresiones y que ya no corría tan rápido incluso en algún momento dijo que pues la verdad ya no le iba a pisar tanto porque aún tenía 5 carreras más contra Dugan ya como dándose por perdida y bueno Ever es el segundo en salvarse se te va a tener que enfrentar a Ana contra Dugan pero aquí es cuando si notamos como que Ana ya se termina molestando con Eliud porque pues dice que notó la actitud ya un tanto diferente de él y de Ever que cada quien estaba como por su lado también dice que notó ella que apoyó mucho más a Ever y estaban hablando a ella la estaban como excluyendo y pues bueno les dejo a continuación el clip para que ustedes puedan juzgar y sacar una conclusión de este asunto ¿está enojada conmigo o qué? sensación, movimiento no es que está enojada pero pues está bien que todos estamos ahí curiosamente ustedes tres siempre se van a hablar X cosas por eso pero ahorita como que todo todo es diferente todo cambió y todo así sabes o sea nada es diferente porque al final yo estoy bien a mi me duele porque al final eres de mis mejores amigas aquí y eres de mi mejor amigo aquí ¿sabes? y yo estoy en una posición y la verdad es que solo estuvo hasta cierto punto parejo la verdad es que no fue la temporada de Dugan sinceramente Anasi se vio un tanto superior a pesar de que sabemos que trae esa lesión en la rodilla igual Dugan también estaba un poco tocada pero la verdad es que no se le vio tan rápido en varias de las carreras Ana llegó incluso primero a la zona de definición y pues bueno también este ambiente que se forja de los gritos sabemos que Dugan pues como que le molesta eso de cierta manera la desconcentra no es la verdad tan certera a la hora de la definición cuando tiene la presión encima y pues la verdad es que respetar también de Ana que luego de 14 carreras ella fue la que terminó ganando su duelo de eliminación y pues sacó a Dugan ya de la pelea pero bien al final de cuentas viéndolo de fríamente pues es un reflejo la verdad de la mala temporada que hizo Dugan en esta de All Stars nada comparación de la quinta y pues bueno ella se despide diciendo que la verdad le encantó este duelo competir contra Ana dice que pues sacó lo mejor de ella también sintió que pues estaba el ambiente de que ambas querían quedarse querían ganar también le dice que la admira por competir así y que allá afuera le quiere agradecer a toda la gente que confió en ella aunque a veces ni siquiera ella misma lo hacía ahora ya es diferente ya confía en ella también agradece el cariño que le dieron se va feliz agradecida por conocer a todo el equipo azul en especial Koke y David que fue con quienes pasó más tiempo de este equipo y pues también vimos por ahí que le desea incluso mucha suerte a Natalie y bien así es como Dugan se convierte en la tercera eliminada de esta temporada ya lo que estaremos viendo hoy pues nuevamente por ahí los enfrentamientos entre Koke y Aristeo se van a hacer por ahí de palabras vamos a ver que es como termina esta situación por lo pronto ya saben para apoyar siempre es bien importante que dejen ese like suscríbanse activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan de los videos que se estén subiendo al canal pasen un excelente resto del día hasta luego ¡Suscríbete al canal!